¡Suscríbete al canal! 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 En realidad Henry tuviera intenciones de salir o estuviera preocupado por no seguir en América, él ya estaría firmado con la MLS, él ya estaría firmado con otro equipo en México o en cualquier otra parte del mundo, porque al quedar seis meses de contrato, él ya tiene la libertad de poder hacer negocios con quien quiera. Ahora, quédense tranquilos, tendremos Henry durante mucho, mucho tiempo. Y hablando de jugadores que ya tienen un buen rato en las Águilas, que ya han sido campeones, que han sido piezas fundamentales en los últimos éxitos, él es Richard Sánchez con quien pudimos tener una charla el día de ayer, ya más de cuatro años vistiendo la playera de las Águilas, más de 100 partidos y por supuesto siempre será recordado por no saber marcar goles normales, él es el hombre de los golazos, él es Richard Sánchez. Bueno, yo desde el primer día que llegué al club, me decían la 14, la 14, la 14 y como que cuando conseguimos la 14, como que nos sacamos ese peso de encima y hoy en día siento que disfrutamos más cada partido, como que le dimos a la gente esa copa que tanto querían y nosotros también queríamos, entonces como que nos sacamos ese peso de encima, hoy en día siento que no estamos mal, que mantenimos siempre un mismo nivel, como que nadie bajó los brazos, que seguimos firmes por lo que queremos que se viene y sabemos que este año va a estar muy complicado, que se vienen muchos partidos y también que queremos conseguir la 15, que queremos ganar la CONCACAF, campeón de campeones, todo lo que venga queremos ganarlo, eso habla muy bien de nosotros. Pero siento que para ser un equipo de época tiene que mantener el equipo unos años y eso es difícil para un club grande porque esto es fútbol, esto es momento, uno está bien, viene un equipo, le lleva, al fin y al fin y al fin y a cabo todo ganan, entonces es muy complicado eso, pero mientras uno está dentro, trata de ser un equipo así de época, de conquistar todos los campeonatos que vengan frente, entonces, y también crecer como persona, ganar títulos y dejar el nombre bien alto también en un club. Yo tengo un contrato con el club, había renovado en mayo del año pasado, entonces me sobran dos años y medio, sí salieron varios rumores de que salía del club, pero hasta que uno no tenga enfrente una oferta, un papel para firmar, uno no puede decir que si va a salir o no, entonces yo como siempre dije, soy jugador del club, mi cabeza está acá, el día de mañana si viene una oferta, como te digo, yo me acerco al club y yo le hablo, pero bueno, hasta hoy en día no salió nada, yo estoy muy contento también en el club, es formar parte de un gran club, el más grande de México, entonces mi familia está, si fuera por mi familia, ellos se quedarían a vivir en México, yo tengo el sueño de jugar en Europa, de aportar a otro equipo también que compita más, que sea en Europa o sea en otro lado, también crecer económicamente, pero como te digo, mi familia está muy contenta acá en México y bueno, si no se da esa oportunidad, si fuera por mí me quedaría en América siempre. Y siempre pasa eso que no se puede entrenar con plantel completo porque hay muchos partidos, hay muchos viajes, de un en un entrenamiento, la enfermedad, la gripa, la fiebre, entonces es parte de eso, entonces hay que afrontar y siento que llegó el profe Gallardine, nunca pudo también tener plantel completo, entonces igual así salimos campeón y seguimos bien, entonces eso habla muy bien del grupo. Si fuera por mí me ganaría todo, quiero ganar todo, el profe Gallardine también dice que quiere ganar la CONCACAF, quiere jugar con equipos de top, o sea de la Premier, entonces eso es consiguiendo la CONCACAF, entonces también la Liga acá, son cosas que decís, o sea, ganar acá te deja una puerta abierta para otro campeonato, tener acceso a otro campeonato el año que viene y si fuera por mí no tengo así uno en qué decirte, pero me encantaría ganar todo. La Liga es la que está más por encima de todo diría porque es la más complicada siento yo. Sí, hasta el profe mismo está ilusionado en eso, él siempre nos dice la fecha es tal, tal, ahí tenemos que estar jugando, tenemos que estar jugando, yo quiero competir con grandes equipos, jugar en el Mundial de Clubes, entonces como te digo, es todo, todo el campeonato, todo lo que se viene acá en adelante es tratar de ganarlo. Obviamente que quiero jugar en el Mundial de Clubes porque también te da una puerta ahí como te dije, entonces estamos enfocados y metidos en cada partido que nos toque y en cada campeonato distinto que nos toque jugar. Jugar un Mundial de Clubes es una de las prioridades de Richard Sánchez como americanista y aquí sus más de 170 partidos, 16 goles, 24 asistencias, 18 tarjetas amarillas, 4 tarjetas rojas y prácticamente 12 mil minutos jugados con la playera azul clema, con la playera de las Águilas de la América. Un equipo que está pensando a futuro y no solamente con la renovación de Richard que sucedió desde octubre del año pasado que se puede prolongar hasta diciembre del 2025, recientemente ya vimos lo de Malagón, lo de Cáceres que también ha sido renovado y próximamente se hará oficial lo de Henry Martín. Compañeros, América pensando no solamente en este torneo, en este año, sino en lo que viene durante un buen rato. Es que así debe de ser, lo escuchábamos en la voz de Richard de querer hacer un equipo de época, creo que hoy en el fútbol no solamente mexicano sino internacional es muy difícil mantener a la base de jugadores para hacerte realmente de época, tal vez de repente lo logró el Real Madrid con esas Champions seguidas, ahorita lo intenta el City, pero hay tantos cambios que es muy complicado, ojalá y el América con estas acertadas renovaciones pueda hacerlo y tal vez ir subiendo uno o dos, por ejemplo, en este torneo ya vimos dos movimientos, se fue Leo, se fue Jonathan. Y el sueño de él es jugar en Europa. Que el América es el principal triángulo. Y lo difícil de Richard Sánchez para mí, puedo decirte que es uno de los que más me gusta y como no plantea el equipo americano, es recordar el mejor gol. ¿Cuál es el mejor gol de Richard Sánchez? No, complicadísimo. Porque todo lo que ha hecho son golazos, ¿no? Dices, el de Toluca, goles que para mí están dentro de los mejores goles de la historia del fútbol de América. Por decirte, ha hecho siempre golazo y para mí es un gran jugador y gran persona. Fíjese, el ser humano es un contenedor de fallos, de errores, de desaciertos y de pronto cualquiera puede perder la vertical en cualquier trabajo, la ubicación. Mientras veíamos la entrevista con Richard, mi Paco, estaba pensando en algo y justo en eso voltea el maestro Carlos Reynoso y me dice, qué sencillo, qué humilde. Y estaba pensando exactamente en eso. Tú escuchas a un hombre que tiene golazos, que tiene títulos, que tiene etiqueta de seleccionado por Paraguay y que hoy no es titular y te quitas el sombrero ante ese tipo de personas porque es un profesional en toda la extensión de la palabra. No importa el rol que tenga que cumplir en el equipo, a veces como titular, a veces como suplente, a veces entrando de cambio, a veces ni siquiera entrando. Seguramente, como cualquier profesional, está molesto, pero esa molestia la traslada al trabajo, a los sueños que tiene por cumplir, que lo dice abiertamente, a su satisfacción de estar en un equipo tan grande como es el América, a apoyar al equipo, que es lo más importante, reitero, sin importar el rol que te toque cubrir en el momento en el que estés. Eso te habla maravillas y es un baño de humildad para todos lo que escucha uno de Richard Sánchez, que coincido con el maestro, es un jugadorazo excepcional, válgaseme la expresión, sería hasta aberrante pensar en él de suplente en cualquier equipo. Hoy le toca cumplir con esa función y míralo lo que es, ¿no? Un tipazo excepcional. Un tipo que no se mete en problemas, un tipo que no está metido en líos extracancha, que es muy pocas veces expulsado, que rara vez se lastima, sí, sí ha tenido lesiones en estas últimas semanas, más que lesiones, padeció de algunas enfermedades que lo alejaron de la cancha, pero cuando tiene minutos aparece, y hablábamos del Cabecita Rodríguez hace algunas semanas con su partida, ese jugador que aparece en los momentos importantes, pues recordar que Richard también ha metido goles en finales, no solamente anota golazos en la temporada regular, sino que también lo hace en fases finales. Habrá que ver cómo para América este próximo viernes, lo que sí no tenemos ninguna duda, es que Richard Sánchez va a iniciar de titular junto con Jonathan Dos Santos en ese centro del campo, por ahí Santi Naveda también estaría peleando por tener algunos cuantos minutos, y las variantes que puedan existir, sabemos que por todas las bajas de lesión, algunos que vienen regresando, pero que no se encuentran al 100%, y también aquellos que vienen todavía de Europa, que estarán apareciendo hasta el día de mañana, algunos compartidos amistosos con la selección de Uruguay, con la selección chilena, van a llegar hasta el jueves al mediodía, el jueves en la tarde aproximadamente, entonces podríamos prácticamente descartarlos para este encuentro ante San Luis, un San Luis que sabemos perfectamente que no pasa por un muy buen momento, que ha tenido una de las peores temporadas recientes, pero que sabemos, y lo platicábamos el día de ayer Fer, no podemos olvidarlo, los últimos dos resultados entre América y San Luis en la cancha de la Azteca, han salido victoriosos los potosinos. Curioso que de repente de todo el arsenal ofensivo que se tenía, para este partido va a haber, me parece, Paquín, tres, ¿no? Henry, Ilian y Dilrosun, los demás, varios se veremos por esas convocatorias, por lesiones, y atrás donde de repente había muchas dudas, hoy la mayoría de los que juegan, sean laterales o centrales, están en nivel, entonces creo que atrás y en medio campo con Richard, con Jonathan, lo tenemos resuelto, pero arriba hay que ver cómo acomoda el equipo nuestro querido Yardine. Sí, 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 que habrá que ver también el tema puntual de Diego Valdés, que afortunadamente no hace el viaje con selección chilena, no se enoje ni maestro, pero ahorita aquí la prioridad es vamos América, no vamos chichichilelele, estamos hablando de las águilas del campeón del fútbol mexicano, y por fortuna no hizo el viaje y le dio tiempo de recuperarse por completo, el día de ayer en el entrenamiento, lo realiza y lo finaliza a la par de sus compañeros, yo creo que pudiera llegar a tener a lo mejor medio tiempo, 30, 20 minutos el día de mañana, el día viernes, disculpa, pero sí, como bien lo dices, por ahí con muchas, muchas bajas, un Chava Reyes seguramente por izquierda, un Yabairo Dilroso por derecha, un Henry Martínez en punta, y un Diego Valdés con pocos minutos esperando que así sea, porque como sabemos y como lo dijo Richard, sin querer mencionarlo como tal, prioridad hoy en la cabeza de los americanistas, de los jugadores de cuerpo técnico y de directiva, es calificar al Mundial de Clubes. Sí, porque no es que tengas tiempo, la próxima semana, ya el martes me parece, juegas en la CONCACAF, no es que puedas, bueno, los guardo en una semana completa, no va a haber semana completa, así que esto es lo que le toca vivir a la América, lo que es sufrirlo entonces por ser el campeón, me quedo. Paquín, muchísimas gracias por el reporte. Oye, y nada más, abrazo grande compañeros. Qué hipócrita eres, Paco, de verdad, porque dice, para Diego Valdés, es América, América, América sobre Chile, si tú fueras seleccionado chileno, te apuesto lo que quieras, que te inclinabas por Chile, de verdad, pero bueno, lo dejamos así, gracias Paco. Seguramente. ¿Verdad que sí? No tengo comentarios al respecto. Bye, bye. La selección por encima de cualquier cosa. Seguramente. Cuando es eliminatoria mundialista, claro, ahora que eran amistosos internacionales, creo que sí. ¿Tú qué harías, México o América? Repito, si hubiera sido la Nations League, como en este caso, la Nations League. Ok. Pero si fuera amistoso, diría no, déjame estar, como lo hizo, bueno, Jonathan, mi prioridad es el América. Qué cobieres. Se termina respetando. Qué cobieres. Qué cobieres. ¿Qué le pasa, maestro? Qué bárbaro. Estamos en selección o equipo, ¿verdad? Me recordaste a un querido presidente de la República Mexicana cuando dijo México para Chile y la República chilena para los mexicanos. Exacto. Muy bien, eso sabe de política. Sí, no de todo. Por eso decimos que este show es mágico, cómico, musical. Cultural. Cultural, político. Ese día estaba ahí. ¿Estuvo usted ahí? No me diga, ¿en serio? ¿Y qué dijo cuando escuchó eso? Pero él lo dijo muy concreto, ¿eh? O sea, yo le agregué la República. Así es, sí, sí. ¿Qué le parece? ¿A dónde vamos? Yo diría que si no, mi Sara, mejor ya cambiamos de teléfono. 10 segunditos. Hay que ir a las fotos de la afición, ya saben que ustedes lo siguen mandando y nosotros los hacemos famosos absolutamente. Usted, usted. Tratamos, tratamos de hacerlos famosos y contar un poco la historia detrás de la imagen que nos mandan a través de las redes sociales y aquí tenemos en el Clásico Nacional que fue además goleada 4 por 0 sobre las chivas. Diego Núñez nos manda la foto, frontera azul crema. Ya con todo, ¿no? Sí. Apoyar a las águilas. Y es que él vive en la frontera precisamente en Tijuana más. Exacto. Por eso se desplazó a la Ciudad de México para ver el Clásico frente a las chivas y por eso la bandera es frontera azul crema. Y vení escuchando la rola de Juan Gabriel de a mí me gusta más estar en la frontera. Eso, eso, Sarita, ven, baila bien. Eso sí lo sabemos, que a ti te gusta estar en la frontera. No, 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 yo soy de acá, del centro. Bueno, ahí está Diego Núñez. Me da... Y Joshua García, mi hijo, primera vez que lo llevéis en el Moro del Estadio, Clásico contra Pumas, ganamos, por supuesto. De la Seca, ¿no? De la Seca, sí. De la Seca. Y creo que todos, todos nos emocionamos muchísimo al pisar por primera ocasión. La primera vez. No, no manches, no manches. Cuando llegué aquí al país con Chile, con Chile, jugando contra México, ¿te acuerdas? No, maestro, está bien que sea ruco, pero no tanto. Usted ha habido en 1928, me parece. la verdad, pero bueno. Cuando vi en la Seca, decimos los chilenos una frase, aquí es grosería, pero me hice en las patas. Seguro. Me hice en las patas. Cuando salí así del túnel, y vi, dije, no manches. por la arquitectura, impresionante. Por lo que ahora significa para muchos argentinos, brasileños, después de que se caronó, peleé Maradona. ¿A poco no le pasó cuando? Sí, claro. O sea, sale del túnel ahí. No recuerdo exactamente un primer partido, tanto en América, sí recuerdo que veía. Pero cuando está en la cancha. Ah, no, la cancha es una locura. No, pero, a ver, en el caso de usted es pisar la cancha. No, no, tú también. Sí, pero desde niño, o sea, igual que Joshua. Cuando sales así. Pero como Joshua, maestro, que no pisó la cancha, cuando vas de aficionado por primera vez, que yo me acuerdo más ir a la Copa Oro del 93, para ver a la selección, en ese partido que mete siete goles o nueve goles. ¿Ocho años? Sí, más o menos, más o menos, más o menos. Esos partidos, y era rugir con México, no con el América, pero sí te das cuenta de la inmensidad del estadio, y ya como americanista, sí recuerdo algunos partidos con Pumas, por ejemplo, y si era una fiesta, si era emoción pura. Yo lo conocía grande, como a los doce años, trece años, porque, les reitero, en casa, una no había dinero y dos, a mi papá no le gustaba el fútbol para nada. Entonces, yo la primera vez que fui al estadio fue a un América contra Morelia, juntando mi lana para comprar mi boleto, me fui a formar, ver el monstruo feliz de la vida, y ya cuando fui con mi boleto solito yo, que entré por los pasillos y voy subiendo ahí, era especial alto en ese entonces, especial bajo, compré un especial bajo y iba subiendo y entré precisamente donde estaba el palco de transmisión hace mucho tiempo, y ver la cancha verde, o sea, hermosísimo, el césped ahí con el sol, no, me volví loco, yo supe que de ahí era. Bueno, ahora les pregunto, la primera vez que salieron por ahí por el estadio. eso ya es una locura. Sí. Es impresionante, es impresionante, y no lo quiero saber lleno de la afición, y cuando uno vuelve, Sarita, aunque esté vacío el estadio, o sea, cuando te hacen entrevista o ustedes van a trabajar, cuando uno sale, es una experiencia, salir del túnel es maravilloso. cuando veo ese tour que hacen, la experiencia que tienen la gente cuando lo sacan ahí al mes para que vean el estadio, uy, impresionante, la verdad es que sí. Qué bonito regalo para el niño. Afortunado de tener el estadio Azteca como casa a todos los americanistas. Pausa, volvemos en Vamos América. Estamos de regreso en Vamos América y ya lo saben, maestro, hay que registrarse en caliente.mx, ¿para qué? Para que le regalen mil pesos, Sarita, es increíble. Exactamente, y este dinerito lo podemos hacer mucho más, me quiero ver, en estas vacaciones que se pueden aprovechar. Sí, cómo no, apoyando al poderosísimo América, te llevas menos lana, obviamente, porque es amplio favorito, pero le puedes jugar al empate si quieres ganar dinero. Por ejemplo, con mil pesos estarías llevando cinco mil doscientos cincuenta, ¿no? Sí, 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 si no, si le apostaban en América tendrían que poner doscientos cincuenta para ganarlos, entonces, me parece que es arriesgado, pero es una buena lana que te podría llevar, hablando de las bajas, podría ser, y además es regalo, entonces, vale la pena arriesgarse. Caliente, Punteme X, más acción, más diversión. Hasta que se vio nuestro, ya ves. Hasta que la vi. Es para darle la bienvenida a nuestro querido Enrique Borja, ¿eh? Dejé pensando en el Asteca, te prometo. ¿Cómo está, don Enrique? Bienvenido, Vamos América. Como siempre, mi querida Sarita, un abrazo, un beso muy cariñoso, mi querido brother, Fer, y sobre todo, a toda nuestra gente de Vamos América, todo nuestro cariño y reconocimiento en todos los aspectos. ¿Cómo están ustedes? Ya los estuve oyendo y todo, no te preocupes. Hablando del Estadio Azteca, entre otras cosas que se han comentado en este programa el día de hoy, ¿cómo recuerda usted la primera vez que pisó al Azteca como rival y después, cómo lo recibió la afición ya como americanista? Yo te quiero decir que la palabra es tu casa. Yo creo que así es, Carlos, para nosotros el Estadio Azteca, para mí, mi casa. Primero fue ciudad universitaria porque yo debutó con los Pumas de la universidad en el Estadio de Seú y lógicamente tengo unos recuerdos también muy bonitos del Estadio de Seú, pero cuando llegas a la América, cuando llegas y pisas, cuando vas al primer partido, cuando estás de alguna manera en el Estadio Azteca, es que son estadios y sobre todo el Azteca que tienen vida. A veces parece un inmueble que cuando está vacío parece que no tiene alma, pero claro, tiene una gran alma, te provoca muchísimas cosas. Ahí lloras, ahí te ríes, ahí te emborrachas, ahí te enamoras, hay tantas cosas que pueden guardarse dentro de un estadio y el Estadio Azteca tiene historias no solamente nacionales con el de América y con otros equipos, sino con la selección nacional. Por eso dices que el estadio tiene alma igual que el balón. Para mí el Estadio Azteca y el balón de fútbol son dos cosas que tienen alma. Cuando tú juegas fútbol te da muchísimo gusto estar perteneciéndoles a ellos. Ahora, cuando estás en un momento de público o de medio, les reconoces. ¿Por qué? Porque eso es la cosa que se siente, no es nada más que lo veas. Dijo Carlos ahorita, entrar al estadio y verlo vacío. Sí, de alguna manera con América yo nunca lo vi vacío ni medio vacío, pero definitivamente cuando tú vas y juegas contra el América es otro boleto, es otro mundo porque estás sabiendo que es la casa del América y que fue un estadio construido por... Tú sabes que en el momento Ademir Azcárraga mismo lo que quería el fútbol. Entonces construye el estadio azteca. Entonces no es solamente un estadio de fútbol, es un legado de familia para el público de México. Entonces yo adoro el estadio azteca. ¿Qué sentí? Todo lo que tú quieras sentir, presión, pasión, emoción, todos los sentimientos, pero ¿sabes qué? Los tienes que vencer. ¿Qué pasó, Michalo? Sarita te preguntaba por qué hay un momento clave para el niño, para Sarita, para mí, ¿con quién jugaste el primer partido en el azteca? ¿Con Puma? ¿Con la selección? Ese día que nos cuentes, pues si te preguntaba Sarita... O se fue de aficionado. La primera vez que entraste al estadio azteca. Híjole, me mandas a la memoria. No estoy tan seguro de eso, Carlos. No estoy tan seguro de cuál fue el primer partido que jugué en el estadio azteca. Acuérdate que se inauguró lo inauguró con un gol de Arlindo, prácticamente. De Arlindo, sí. De Arlindo, sí. De Azteca. Exactamente. Entonces yo, déjame ver, porque yo estaba todavía, estaba yo en Puma, no me acuerdo en Puma, en Puma, seguramente, ¿no? 66, 66. Yo estaba con Puma. Sí, exactamente. ¿Qué año debutaste? Te ayudaste. Prácticamente de la Copa del Mundo, también, de 1966, Inglaterra. Sí. Entonces sí, me debió de haber tocado principalmente con América. Pues no quiero decirte, pero yo sí, ¿qué te puedo decir? Curiosamente, cuando jugaba en Puma, tuve oportunidad de meterle goles a la América. Sí, sí, sí. Cuando jugué en América, nunca le pude anotar a Puma, por eso me retiré con la Puma. Hasta el último día. Y tuve la oportunidad y tuve la oportunidad de meterle goles. ¿Qué se siente, Carlos? No me acuerdo. Pero eso, antes de llegar al estadio, todo lo que sabes del estadio, imagínate, llegas a un estadio que no es tu casa, como era en ese momento el de Seú, pues, ¿qué sientes? Todo lo que se siente cuando ves un estadio de esa magnitud con alma. Claro que te impone completamente. Jugar contra la América en su casa fue importante. Pero después jugué muchas veces con Selección Nacional por eso lo sentí en mi casa también con lo de la América. Pues nos deja sin palabras, ¿no? Porque todo el mundo tenemos una relación con el estadio azteca. Y lo dice usted muy bien, a ver, son sentimientos, emociones, todo eso se traslada a vibras que se atrapan en un monstruo de concreto. Porque exactamente quién no lloró, quién no se enamoró, quién no festejó. Y todo eso parece que no, pero es energía, se transmute la energía. Y la energía, no, y la energía ahí se mantiene, ahí se mantiene y por eso yo creo que si algún día vamos, imagínese que te dan la fortuna de ir en la noche, por ejemplo, donde no hay absolutamente nada de ruido y uno cierra los ojos, va a escuchar el murmullo de goles, de emociones, de sentimientos, de momentos que se han vivido ahí, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Por eso creo que la gente y el equipo, por supuesto, en este caso América y la selección es lo que hace todavía más grande al estadio, Porque puede ser un inmueble lleno de cemento y lleno de metal, pero lo que le ha puesto la gente, la historia que se ha vivido es lo que hace. El alma, lo que dicen. Exactamente, es el alma del estadio, don Enrique. Ya para meternos en temas de actualidad, ¿cómo ve al equipo este partido frente a San Luis y regresar a la liga y regresar además con muchas bajas, sobre todo en el tema ofensivo? ¿Cómo lo analiza don Enrique? Mira, yo creo que va a ser un partido complicado independientemente de porque se trata de San Luis y que lógicamente lo vas a recibir y ha tenido los dos partidos anteriores, pues no nos fue muy bien. Pero te quiero decir una cosa, es importantísimo saber y conocer lo que es la idea de los jugadores, porque siempre estamos diciendo que América tiene unos extraordinarios jugadores que están en la banca de suplentes, pero que no son suplentes. Entonces son los momentos en el fútbol y lo sabe Carlos tanto como yo, que son los momentos que esos jugadores que están pensando no en cuántos minutos van a jugar, sino qué van a hacer cuando estén jugando. Es el momento de levantar las manos. Un equipo como América que tiene seleccionados nacionales, seleccionados extranjeros, donde están compitiendo en varios torneos, lógicamente ya hizo su trabajo la directiva, tratar de contratar a los jugadores, tratar de que el equipo campeón se mantenga de la mejor manera posible, aunque dos de sus jugadores importantes han salido, pero los que están están levantando la mano, pero lo tienen que hacer con esa exigencia, pero no la exigencia como losa, la exigencia como eliciente. ¿Por qué? Porque el público de América te va a exigir, pero también te va a apoyar. No hay pretextos. Claro que las variantes que tiene Yardine, las tiene y se lo ha dicho muchas veces, sabe que tiene un equipo que cuando voltea puede jugar cualquiera. Ellos, de ellos, depende del jugador en la cancha, cumplir o no lo que se espera de ellos. Tienen que tener un nivel muy alto y por eso entrenas, para cuando tienes oportunidad, agarrarla con todo y no dejarla. Yo creo que en un método va a poner varios jugadores. No creo que deba de poner a Diego Valdés con todo respeto, porque cuando tú ves un jugador que empieza a tener unas cintas en las piernas antes de un partido y que se pone eso para prevenir ciertas lesiones, por eso que es tanto medicinal, yo creo que tienes que tener cuidado ahora, independientemente que no fue a su selección, que si hubiera estado bien hubiera ido completamente claro. Con su selección tiene que ir siempre cualquier jugador de selección a su país y es un orgullo pertenecer a la selección. Pero cuando estás lastimado tienes que tener cuidado porque América juega contra San Luis pero luego viene Santos y luego vienen otros partidos y viene el New England, viene el torneo importantísimo. Hay que tener cuidado cómo manejas a los jugadores, quién va a jugar. Pero no te preocupes ahorita quién va a jugar porque tienes realmente muy buenos jugadores. Preocúpate que se recupere muy bien los jugadores que han estado demostrando su calidad. Muy bien, señor Enrique Borja. Así tiene que ser con un equipo grande al final de cuentas. Más allá de los que puedan estar sí o no, sacar la determinación y sacar los resultados. A ver, América, no quiero utilizar la palabra relajar porque esa no cabe en el equipo, pero sí el saber manejar el momento. Está bien en la Liga MX buscando los primeros lugares como siempre, pero ante la premura de tener ese partido de eliminator inmediata que es el martes si hay una situación de balanza donde se tiene que inclinar por la conca entendiendo y reiterando que es igual de importante el partido contra San Luis, que no se malinterprete de que lo está regalando, no, 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 pero hay que ser muy puntual con lo que se va a utilizar. Que tiene plantel para tomarlo en serio en todos los partidos, elegir con precisión quirúrgica, don Enrique. ¿Sabes por qué? Porque no podemos ni nosotros que estamos ahorita estando en Vamos América y que le decimos a la gente, no podemos estarle diciendo todos los programas que tenemos grandes jugadores que están esperando una oportunidad en la banca y que entrenan para levantar la mano. Lo dicen los técnicos, lo dicen los jugadores, lo dicen los medios. Entonces, ¿cuál falta? ¿Qué falta? Que cuando hay la oportunidad como esta, salgan a hacerlo porque ten la seguridad que Jardine lo ha dicho todo el tiempo. Tengo granos jugadores en la banca, para mí no son suplentes, son jugadores que no pueden estar jugando porque nada más juegan once. Ahora, es cuando tú tienes que responder a esa confianza del técnico. No puedes tener pretexto por el motivo, tienes que estar esperando eso, tienes que tener ese cuchillo en la boca como novato, seas con experiencia o no, vengas de un equipo o no, seas extranjero o no. No importa, estás defendiendo la camiseta de la América, tienes un partido muy importante contra San Luis y también después tienes un partido muy, muy importante contra New England el martes. ¿Qué es lo que tienes? Un cuidado que tiene que tener Jardine unado con el cuerpo médico y con los jugadores para saber a quién va a poner. Ahí tendrán que hacer el análisis y estar los que estén realmente en forma no arriesgar más lesiones. Vamos a recordar querido don Enrique hace 18 años más o menos esta participación suya en la jugada. Escuche y ahora nos platica cómo estaba en este momento usted. ¿Clar? Ah, no era Forgacha. Ah, la mía me estaba ganando la risa. Y tú si eres barrio también se te trepa lo catringacho. Oye, la San Rafael y modo que se olvide ahí, las cascaritas. venga y ahorita no se usa la San Rafael, carnal. Ahí también pelan a machetazos, ¿no? Y Enrique Borja, muchas gracias por compartir, compartir esta mesa. Ya sabes que con mucho gusto, Javier, gracias por la invitación y sobre todo compartir con grandes amigos y grandes futbolistas. Ahí nomás, Enrique. El compañito Javier y todos los que estaban, imagínate lo que sentes cuando te preguntan de un partido de la Copa del Mundo, cuando estábamos en un momento ya habíamos terminado nuestra participación y vamos a ver ese partido de Alemania. Entonces, pues claro que me daban un gusto tremendo estar, me hubiera gustado más estar en la cancha y ganando la Italia, ¿verdad? Pero, ya nos habían eliminado pero la mesa que estaba ahí y la figura que fue el compañito durante muchísimo tiempo, extraordinario. Claro, inolvidables, inolvidables. la verdad es que recordar ese partido, ¿no? Gran, 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 en ese 2006. Además, además, oye, pero una mesa engalanada por el señor Enrique Borja de forma extraordinaria. Don Enrique, le tengo una pregunta. Si yo le digo, señor Borja, ¿me puede invitar un día a su casa para saludarlo? ¿Me aceptaría? ¿Que vengas para mi casa? Sí. Que me vengas para mi casa, yo vaya para tu casa. No, 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 yo le digo que si usted me invita a su casa, ¿me acepta? Pero claro que te acepto, ¿cómo no? Con mucho gusto. Pues no lo haga, porque si voy... Enrique, una vez de Natura Águila no, 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 no lo haga, porque si voy a su casa me robo ese cuadro que tiene usted allá atrás con la playera de la Selección y de la América y hasta la de los Pumas, ¿por qué no? Así que nunca me reciba. Esa, esa también la tiene Carlos y también tiene Carlos la de la Selección y el resto del mundo en Chile. Esa y la de la América la tenemos dos dos. Yo no tengo nada, Enrique. Oye, Enriquito, ya para despedirte, ¿cómo quedamos mañana? El viernes. El viernes. El viernes. Yo digo pensando que los jugadores que entran tienen que pensar en salir a ganar y yo creo que van a ganar dos goles a uno también. Dos a uno. Me gusta, me gusta el resultado. ¿Cuánto? Dos uno. ¿Sí? Dos uno, dos uno. Unánime. Dos cuatro, dos uno. Unánime, perfecto, Enrique. Como siempre, un gusto escucharlo, recordar grandes momentos y hablar del americanismo puro con usted y con don Carlos Reynoso también. Un beso, don Enrique, pásela bien. Un abrazo, hermano. Igualmente, mi querida Sarita, mi querido Fer, un gran abrazo y a ti, brother, todo mi cariño de siempre, ya lo sabes. Y cuando te veo que hablas de la América y hablas de todo lo que ha pasado, ya sabes que te siento exactamente igual. Hay cosas que son de sentimientos, eso lo tenemos mucho tú y yo y todos los demás americanistas. Te quiero, Enriquito, un abrazo. 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 Yo también, te quiero mucho. Gracias. Cuídate mucho a todos. Saludos. Igualmente. Gracias, don Enrique. Mi querido maestro, nos manda pausa, por favor. Niños y niñas, yes, esta señorita. Hermosa. Hermosa, por cierto. Muy, muy sabia, inteligente. Y como empezó el programa, con esa alegría, lo terminamos. Vámonos a un corte comercial. Faltan como tres bloques, pero va. Ah, sí, siempre tirando. Siempre tirando. Uno de los objetivos del América Femenil era convertirse en un equipo internacional. En el 2023 lograron la visita del Barcelona y Real Madrid para duelos amistosos en el Estadio Azteca. Jugaron la Women's Cup en 2022 contra equipos como el Milan y el Tottenham. Hoy la meta está puesta en la primera liga de campeones de la CONCACAF femenina a jugarse desde agosto de este año. La verdad es que, o sea, estos torneos siempre van a ayudar, como nosotros siempre lo hemos dicho, para nosotros es importante tener esa referencia de dónde estamos parados en relación con el resto del mundo. nosotros hemos buscado esos partidos internacionales y este tipo de torneos va a ayudar a potencializar eso. Solo tres equipos de México clasificarán. Aún con el formato pendiente, las Águilas quieren ser una de ellas. No sé cómo va a ser la calificación, pero sin duda creo que tenemos el plantel y tenemos todo lo necesario para poder estar dentro de esa competencia. Al final, bueno, son dos ligas, las mayores, la de Estados Unidos y la nuestra. Los demás equipos, pues por ser ligas, algunas un poco amateras que se van a profesionalizar en 2025 u otras ligas que son más jóvenes. No solo eso, también participarán en la Summer Cup. 20 equipos, 6 de Liga MX y 14 de la National Women's Soccer League. El proyecto que comanda Claudia Carrión de internacionalizar a su equipo es una realidad que no se detiene y pretende seguir poniendo al Club América Femenil a los ojos del mundo. Todavía el receto queda, Luberta alantro. ¡Gol! Ahí están los objetivos a largo plazo, internacionalizar al equipo y Villacampa sí lo dejo en las redes sociales. Juntos volveremos a nuestra mejor versión como equipo. En la dificultad está la oportunidad. América Femenil irá por el torneo clausura que está disputando y después el siguiente desafío, la Summer Cup en el 2024, donde enfrentarán a Angel Siria, San Diego y al Bey FC de la Liga de Estados Unidos. Así que en un mismo tuit se engorda todo, ¿no? Tanto que aceptan que no están en su mejor momento, pero la grandeza del equipo te obliga a ir por el título en la Liga MX Femenil y por el internacional, que es lo que se ha apelado siempre. Pero qué bien que el técnico piense así, ¿no? O sea, clarísimo, ¿no? Sí. Lo que me llama la atención es cómo cambian las épocas, ¿no? Completamente. Antes para que algún técnico expresara su sentir la entrevista y verla en un diario plasmado, en tele, en radio. Oye, agarras tu teléfono y dices, andamos mal, pero vamos a recuperarnos y por cierto, viene lo siguiente, ¿no? Muy bien. La verdad es que Villacampa no es que tuitee diario, pero sí manda mensajes sobre toda la afición. Gracias a Afición por haber estado con nosotros o disculpen la afición porque no nos fue bien en el partido. Y además de Villacampa ya no lo tuvimos, pero Andrea Pereira, una de las capitanas del equipo también, pese a la que le ganaron a San Luis, puso, sabemos, somos las primeras que sabemos que estamos de forma irregular, pero vamos a trabajar para que este mes se quede de competencia esperando dos, o sea, hablando de la liguilla, sean lo mejor posibles. Entonces, el equipo sabe que no está en su mejor versión, pero se está trabajando para lograr. A mí me gusta, me gusta porque Luis Enrique lo hacía en España, ¿no? Sí. El técnico de la... Incluso con Twitch, ¿no? Ya en vivo. Sí, a mí me encanta de que un técnico sea tan frontal, tan directo y que le diga a la gente lo que sienten y piensan, ¿no? Y es que, a ver, a mí también me gusta, pero se ha desvirtuado mucho lo que tendría que ser una gran herramienta de comunicación en las redes sociales porque se trata de... ¿Pero esto te gusta? De aglutinar voluntades, de debatir en un momento determinado, pero muchas veces viene el insulto implícito. Ah, sí. Incluso uno dice, buenos días. ¿Qué tienen de bueno? Y dices, caramba, aguanta, a ver, aguántame, ¿no? Y pensamos que si yo digo que esto es azul pero Sara piensa que Rosa y es mi enemiga. Ah, estás bien tonto, ¿cómo dices que es azul? Y el otro le contesta cuando son puntos de vista y cada quien, ¿no? Respetar, pero no se respeta. Lamentablemente. Lamentablemente sabemos que así son las redes sociales, pero cuando le das un buen uso creo que es una buena herramienta para sacarte... Pero no nos dijo si le gustaba. No, dijo que sí. Dije que sí. Estaba de acuerdo. Lo malo luego es la reacción, pero como lo han utilizado jugadoras y ahora el cuerpo técnico, me parece correcto. Día de entrenamiento abierto a medios por parte de la América Femenil y así hablaron tanto Mía Suazwa como Cass Cuevas respecto a lo que viene y cómo está el equipo en esta temporada. Sí, sabemos que no hemos tenido un buen inicio de torneo pero sabemos que tenemos la plantilla que sabemos que al final vamos a salir adelante y lo importante más bien es cómo llegamos a Liguilla. Entonces, sabes que Liguilla es los partidos muy diferentes, y estamos tranquilas con lo que tenemos y estamos trabajando para salir de esta rachita. Pues, gracias a Dios tenemos muchas seleccionadas. Qué padre aportar tanto porque sabemos que estamos haciendo bien las cosas, pero sí nos afecta un poquito aquí, pero también está bien que agarremos de fuerzas básicas porque al final tienen que ir formándose y agarrando minutos en la liga, entonces también ayuda un poco. Creo que todos los equipos pasan esos momentos difíciles, pero es los equipos campeones que pueden salir de esas situaciones y creo que somos ese equipo, podemos hacerlo, tenemos el equipo y tenemos las jugadoras para salir a competir. Sí, pues ahorita estamos más enfocadas de este torneo, queremos seguir jugando y jugando nuestro juego, entonces ahorita no hablamos tanto de eso, pero sí, sí es un buen torneo para nosotras para competir contra esos equipos internacionales de Estados Unidos para ver a dónde estamos porque somos un equipo grande en esta liga, entonces para ver a dónde estamos en esta liga también allá en Estados Unidos, pero creo que sí podemos competir allá. Ahí están las declaraciones, primero Cascuevas, que es hoy por hoy la jugadora con más tiempo en la institución y si alguien te puede hablar de lo que significa el América, los colores, la exigencia, sobre todo como lo dirige hacia las fuerzas básicas que sí hay que apoyarlas, pero desde esas edades hay que saber lo que significan, maestro, me parece que... Ponerse la playera en América y defenderle la cancha. Lo sabe perfectamente y mi asozo también le ha costado mucho trabajo adaptarse porque la han puesto, ella es jugadora que normalmente empezó de 10, pero luego le ponen por izquierda, luego la ponen por la derecha, la ponen como interior, le ha costado porque no ha tomado su mejor posición, pero también le ha faltado a ella nivel. La chica que era técnica de, que es técnica de Tigre cuando trabajaba en Ciudad Juárez, la ponía de lateral izquierdo. Sí, y alguna vez en selección jugó de lateral con Pedro López, ya después se acabó esa locura, pero juega todas las posiciones, pero sí le ha faltado mi fair calidad, y en América sabemos que un torneo mediano que me parece hasta cierto punto, llevas tres torneos seguidos llegando a la final, que de repente baje un poco la curva, me parece a mí normal, pero no se admite en América. No, de acuerdo, de acuerdo contigo, a ver, América no es de un buen torneo o de chispazos importantes o de un buen gol, es de regularidad, de constancia y de profesionalismo dentro y fuera del campo, tener muchísimas cosas que de pronto no todos la cumplen, pero bueno, a ver, ser parte importante de un grupo, o sea, un chico o una chica se tiene que integrar a un grupo, no el grupo integrarse a ella, entonces, yo creo que tiene grandes condiciones, pero yo creo que le falta meterse más al grupo, acoplarse a lo que es el pensamiento del club. La calidad la tiene ella, la tiene Avilés, o sea, hablando de algunas que llegaron desde el torneo pasado y no han dado el siguiente paso, pero creo que por algo llegaron a la América de Juárez o de Monterrey y ahora es solamente tiempo de que respondan en la cancha, vendrá el partido viernes frente al conjunto de Cruz Azul, un llamado clásico, yo lo he dicho con todo respeto para mí, en el femenil no es clásico cuando en la historia de la liga femenil no te ha ganado ni una vez Cruz Azul, entonces, para mí es un partido rivalidad histórica por las instituciones pero que en el femenil, Agui no te caigas espérame tantito, bueno, el América domina tranquilamente, así que 3.30 de la tarde tendremos la transmisión a través de VIX para que discuten del partido del América. De acuerdo, hoy hablaban de su asua como lateral por izquierda, agárralo bien, ya se cayó. Sí, uno de los mejores dieces en la historia del fútbol mexicano fue lateral con Miguel Mijabarón, Ramón Ramírez. Ramón Ramírez. No, es que los técnicos hacen cada locura, ¿no? Recordarás cuando trajeron a Cristian Torres, a su ejército Mercado del América, no, no. Tenías que tirar, ven, no. Ah, usted los trajo. Ay, perdón, no sabía, perdón. Qué bárbaro. No sabía que usted los había traído, perdón, no, Pausa, volvemos porque se va a poner bueno. Tienen razón ustedes, amigo, nunca me ha querido. No, cómo no, nuestro. Bueno, ya lo saben, amigos de Vamos América, entren a Caliente.mx, regístrense y reciban mil pesos de regalo para que empiecen a apostar en vivo por su equipo favorito, o sea, las Aguilas del América. No lo piensen más. Caliente.mx, más acción, más diversión. Bueno, la agenda americanista, ya lo platicábamos, este viernes ocho de la noche en el Estadio Azteca. Las Aguilas van a enfrentar al Atlético de San Luis ya en la décimo tercera jornada del clausura 20-24 por una nueva victoria en casa. Oye, se me antoja un partido nocturno, ¿eh? Siempre me gustan ya. En viernes es mucho que no jugaba. Exacto, exacto. América como local. Cruz Azul contra América, entonces, Liga Femenil, esto es también el viernes, 15 minutos antes de las 4 de la tarde o lo que es lo mismo a las 3.45. Exactamente, la transmisión desde las 3.30, podrán disfrutarla desde la cancha de Centenario. Ahí estaremos junto con Ramón Aranza y Marifer Mora, así que hay que estar presentes en el duelo femenil y chequense esto, imperdible aquí en Vamos a México. No se imagina cuando ustedes en sus entrenamientos vean nada más maestro mis grandes amigos. ¿Qué le dice a los que están descubriendo esta imagen con nosotros? grandes amigos, Horacio, Manuel y Héctor Lechuga, sí, grandes amigos. En un programa extraordinario en sala de locos, ellas eran las hermanas que yo tuve el gusto de conmigo y conocer, Manuel. Sí, el loco valés. Por supuesto, por supuesto. Vean nada más. Ahí está, por eso decimos mágico, cómico, musical. Ahí aprendí eso de tirar los perros, ahí aprendí. ¿De qué se trata? Extrañador programa, por supuesto. Un abrazo para el loco. Un gran recuerdo, gracias Lindoro. Mañana nos vemos, querido maestro. Aquí lo esperamos. A ti, mi perro, no sé. Termine como empezó el programa. Aquí los esperamos en Vamos América. Vamos América. Gracias. . . .